Desde el primero de enero, las tarifas en los pasaportes cambiaron por el aumento que registró el impuesto de timbre nacional, tributo que aplica a documentos públicos y privados. Por esta razón, la gobernación del Valle se acogió a estos nuevos precios y el costo de la expedición de este documento se incrementó en 5.700 pesos en el departamento. La Cancillería ya sacó el aumento de pasaporte para el país. En el Valle del Cauca aumenta el pasaporte, tanto ordinario como ejecutivo, en 5.700 pesos. O sea que un pasaporte el día de hoy vale 2.266.700 pesos. La funcionaria también afirmó que durante el 2018 la expedición del pasaporte se realizará con la misma metodología, por citas a través de la página de la gobernación. Seguimos trabajando y mejorando los procesos, seguimos con un horario normal, con entregas también máximo a dos días, con entrega a domicilios para quien lo requiera. La oficina de pasaportes ha optimizado sus procesos. Quedamos pendiente precisamente este año de lograr el cambio de sitio de la oficina de pasaportes.